y hoy te traje un tip que te va a encantar que es el 2 de copas la carta de la pareja ideal que a vos te encanta poder tenerlo y generarlo en tu vida todos queremos estar en pareja y sentir que estamos bien acompañados a veces por más que estás en pareja no sentís esa conexión porque quizás la familia los hermanos los amigos lo que sea interfieren un poco en esa relación para que esa pareja se una y esto es para las personas que viven en pareja ahora ya te voy a contar para los que no viven en pareja pero esperame un segundo vas a usar dos copas perdón dos tazas porque en las dos copas es la carta que está simbolizado por dos tazas porque porque siempre en el desayuno lo ideal es que la pareja desayune juntos las dos tazas iguales no iguales a los de los hijos ni iguales a los del resto de la familia la pareja tiene que tener sus dos tazas esas tazas para que tengan mejor energía tienen que ser regaladas por la matrona de la familia por eso yo te traje la mamushka representando esa matrona de la familia y de paso te cuento que si vos tenés a tu suegra y a tu mamá que quizás no están en este momento en tu vida y vos decís bueno pero no tengo quien me regale esto no tengo madrina no tengo el hada madrina que vendría a ser la matrona bueno podés comprarte una mamushka o que te regalen una mamushka y vos mismo compras las dos copas las dos tazas para la pareja y esto va a simbolizar esa protección que ancestralmente se le daba que la madre aceptara esa pareja para el hijo o la hija entonces de este modo la pareja va a estar siempre unidas y todas las mañanas juntos desayunan no hace falta que brinden no hace falta que esté mirándose ni tampoco dándose besos es simplemente estar juntos compartiendo ese desayuno con las mismas tazas diferentes al resto de la pareja bueno en el caso de que vos que estás de novio decís que hago mi novio tiene una taza yo tengo otro en mi casa pero yo quiero ser la pareja de este novio en el futuro bueno cómo vamos a hacer eso vos vas a llevarte a la casa de tu novio o tu pareja dos pedacitos de cinta roja que las vas a tener voy a mostrar las vas a tener enrolladitas con la carta del 2 de copas que si no la tenemos mes y jimena pero no consigo una carta del 2 de copas aunque sea la carta del truco de las dos copas alcanza la vas a tener enrolladita y así lo vas a llevar a la casa de tu pareja en tu cartera nadie se entera nadie se tiene por qué enterar que vos llevas esto en tu billetera en tu cartera donde nadie lo vea cuando llegas a la casa vas a sacar la carta la vas a dejar en algún lugar que no la vea él que no se entere que la escondes por algún lugar que después te acuerdes donde la pusiste porque te la vas a tener que llevar y vas a abrir esta cinta entonces le vas a poner en una taza la que él tome o la que él por ejemplo pueda tener en el escritorio que a veces tienen en el escritorio una taza para poner lápices vas a poner una cinta roja y le vas a decir que es para contra la mala onda hay te pongo una cinta roja contra la mala onda y se la dejas puesta no hace falta que sea tan grande esta cosa gigante que dice no hace falta tiene que ser algo chiquitito puede ser bebé también y listo esta cinta que queda esta me la llevo yo para la mala onda yo le decís a él y te la llevas te la llevas con la carta que esto no se entere te lo guardas en la tercera cuando llegas a tu casa lo pones en tu taza en tu taza que si vas a usar vos para tu desayuno entonces cada uno va a tener la misma cinta roja que va a unir y va a atar esa pasión que sienten que es lo que va a hacer que después se junten y logren el compromiso de la pareja vos la taza la podés también llevar a tu escritorio y dejarla en tu escritorio y usarla de portalápices y cuando ves la cintita te acordas que están unidas esas tazas para que siempre sean el 2 de copas que si bien no están juntos van a estar juntos en el futuro y van a generar amor forever si te gustó este vídeo dale like